... ...hoy desde las Palmas de Gran Canaria, concretamente desde este fantástico parque... ...además histórico, San Telmo, la entrada a la capital... ...y para qué, nos hemos trasladado, para hablar sobre literatura... ...y sobre el estreno de la novela de Yara Medina, que hoy nos acompaña... ...y vamos a hablar largo y tendido acerca de su vida y cómo surgieron las ideas... ...para su nueva novela bajo el título El Rumor de la Folía. Yara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros, en San Telmo... ...con este día fantástico, que decía yo antes que habitualmente siempre está... ...eso de la pancilla de burro y bastante nubladito, pero hoy sí que tenemos un día muy, muy bueno. Sí, sí, tenemos suerte. Bueno, Yara Medina, joven, con inquietudes, nací aquí, tienes 30 años... ...y te iniciabas, siempre tuviste esa inquietud por conocer, por saber, por escribir... ...y prueba de ello es ahora mismo lo que acabas de alumbrar, hace muy, muy poquito tiempo... ...que es esta novela, El Rumor de la Folía, con bonito título. Sí, efectivamente. Desde la adolescencia me gustó mucho leer... ...después en la universidad estudié publicidad y bueno, un poco me fomentaron esa creatividad... ...y me senté un día al escribir lo que me hubiese gustado leer... ...entre eso y mi afición a la historia, pues bueno, ya con el tiempo surgió El Rumor de la Folía... ...y por fin, por fin el viernes salió a la luz y va todo bien, va todo bien. Estuviste el pasado viernes en el Gabinete Literario, aquí también, en Las Palmas... ...y con un llenazo total, he tenido la oportunidad de ver alguna fotografía... ...y esa presentación no estuvo nada, nada mal, ¿eh? Estuvo espectacular. Me imagino que estabas muy contenta. Sí, contentísima con la asistencia, casi fueron unas 100 personas... ...el cómo dispusimos todo el evento, llevamos a los personajes, buscamos personajes con características... ...los rasgos de los protagonistas, repartían regalitos, el cóctel, la gente estuvo muy, muy, muy contenta. Qué bueno, que también, esa parte al margen de lo que, que también tiene relación con la historia, ¿no? Luego vamos a profundizar, enriquece y llama la atención, ¿no? Hace más atractiva una presentación, hay que buscar siempre las estrategias. Sí, claro, hay que ser entretenido, enganchar con la historia... ...y si ya le muestras unos símbolos que aparecen a lo largo de la novela, pues la gente, pues mira, compra con más ganas. Exacto. Nuestra protagonista, no vamos a reventarte la historia ni mucho menos, que se compren el libro... ...esto es importantísimo, es lo fundamental. ...loco, comentaremos también acerca de los lugares donde pueden hacerse con un ejemplar. Es una persona, una ciudadana de Canarias, o sea, es una Canaria, habla mucho sobre... ¿Majorera? ...Majorera, de Gran Tarajal. Gran Tarajal, parte. Luisa López, su nombre. Luisa López, sí. Me lo he empollado. Oye, oye. Para que veas, para que veas. Luisa López, que tras llevar una vida un poquito complicada y de algún que otro abuso... ...por parte de su marido, ya que a través de un acuerdo entre familias, ella era obligada a casarse. Matrimonio de conveniencia y no le quedó otro remedio que partir. Hizo la maleta, es un poco la paradoja, con ese momento histórico donde no era lo normal. Lamentablemente no era lo normal. Efectivamente. La mujer pasaba por un trance tan complicado que finalmente se decidiera volar sola, hacer su vida y romper con esa barrera, esa cadena. Sí, busqué una protagonista fuerte, rompedora, que bueno, que dentro de su ingenuidad, creía que ella podía con todo. Y bueno, y se topa justo con una época histórica difícil. O sea, que la Segunda República, el estallido de la Guerra Civil. Y a lo largo de la novela se ve cómo ella va madurando, cómo cambia la inocencia por cierta sabiduría, a base de experiencias. Y la base de palo. Sí. Y bueno, y lo casi conductor de esta historia es el amor por Tomás Westerling, ella de Fuerteventura, él de Gran Canaria. Y bueno, ahí se entrelazan y se genera ahí una serie de relaciones. Que se conocen, se conocen en un barco, de camino a Cuba. De camino a Cuba, sí. Sí, sí, sí. En aquella época era muy habitual, la inmigración canaria, las oleadas migratorias han sido casi constantes. Y bueno, en ese buque se conocen. Él también va por motivos económicos a Cuba y ella igual, bueno, ya un poco a iniciar su vida. Tantas historias, ¿verdad? La novela guarda una parte de datos además, que te has informado, reales, fechas, datas de hechos que realmente tuvieron lugar. Y también de la parte mágica, ¿no? Del amor y de esos lazos. Y que como hilo conductor también ayuda para que entendamos mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Para que sea mucho más entretenida. Sí, en general me gustaría que las personas cuando se topen con el rumor de las folias no piensen que es una clase de historia ni que es una novela puramente histórica. Ni que es un cancionero. No, tampoco. Pero, porque realmente es una novela entretenida, tiene mucho diálogo. Los diálogos utilizan el léxico canario, ¿no? Recupera algunas palabras casi olvidadas. Para los peninsulares advierto que está el nota a pie y se hace la traducción. Y es entretenida, ¿no? O sea, se habla de la historia, se habla de nuestras costumbres, de lo que hacían los canarios, cómo vivían, qué comían, cómo pensaban y sentían. Pero sin aburrir, ¿no? No es, no es. Y además que es muy cotidiano. A todos nos toca de cerca. ¿A quién no conoce? A una familia, a un amigo que su abuelo o su bisabuelo tuvo que emigrar a Cuba o a cualquier otro rincón de Latinoamérica para buscarse la vida. Y luego muchos de ellos tuvieron la suerte de venir ya con riqueza, luego invirtieron aquí. Pero fueron años sobre todo de penurias, de mucho esfuerzo de la vida. Si ahora es complicada no nos queremos ni hacer una idea. Que sí, que podemos hacernos una idea por lo que nos cuentan nuestros abuelos y demás de cómo se desarrollaban esos años. Sí, era duro. Yo cuando empecé a investigar me di cuenta del contraste en aquella época en el mundo. Por ejemplo, en Manhattan ya existían los rascacielos y nosotros no teníamos alcantarillado solo en Galdar, Arucas y Las Palmas. Sí, sí. La gente iba con candil y no había luz eléctrica. No hablamos de la luz, del agua. O sea, no llegaba. La gente de Tejeda, imagínate. Pues en ese sentido, ¿no? Hablo de esa Canarias, de esa flotando ahí en medio del océano, un poco al margen del mundo. Y que a veces a coletazos le fue llegando... Las influencias. Sí, en aquel momento estaba un poco preparándose para la Segunda Guerra Mundial. Una época bastante difícil. ¿Cómo te haces para buscar todos esos archivos, información, datar, para que por esa parte también llegue o siga fluyendo la inspiración? Gran parte. Voy a las bibliotecas municipales y pregunto al bibliotecario. Aprovecho, gracias a todos ellos porque son un encanto. Me digo, por favor, de esta época y de esta otra. Y me consiguen el libro. También uso una fuente que no deberíamos de perderla, que son nuestros abuelos, nuestros señores mayores, que hay veces, ¿verdad?, que le duele la rodilla y te cuentas todo el rato que le duele la rodilla. Pero de verdad que si le pregunto por su infancia, tiene cosas interesantísimas que contar. Narración oral y además que son libros abiertos, son experiencias. Y lamentablemente el día de que se vayan, todo eso se va a perder. Si nosotros no lo recogemos y lo dejamos aquí como... Además, yo creo que la mejor de las herencias es una impronta que queda ahí en la historia. Y que a su vez nosotros también tenemos la misión de hacerlo llegar a otras generaciones. Sí, es que nos olvidamos. Creo que ellos vivieron esa época, vivieron una época bastante dura y tienen cosas que contar interesantísimas. Nos atacan los ojos. Nos atacan los ojos. También tienen algo que contar. Sí, también, también. Bueno, y fíjate que la cultura sigue viva. Yo creo que eso es algo que no se puede parar. Bueno, aquí cercano precisamente, la biblioteca pública que la tenemos a nuestra espalda. Hay algunos que a lo mejor no abocan tanto por ello porque hoy la vemos y quizás mañana no esté. Quizás a lo mejor no. Pero bueno, son así de listos algunos. El hecho es que siempre contar también con un soporte, con alguien que trate de buscarte también ese camino de información, de fechas, de vivencias, lo que hablabas antes también, fundamental, la narración oral y lo que tratan de comentarte los seres queridos, en este caso de tus abuelos que estuvieron viviendo también en esa época, es algo que también ayuda, ¿no? Y hace mucho más llano en el camino. Sí, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, ¿no? Cosas que no salen en los libros, pero por ejemplo, te decía, cuando íbamos a coger papas, la gente no tenía zapatos. Y claro, ¿cómo te metías en el bocado a buscar coger papas? Pues, o sea, se generaba una especie de suela de hierro que se molían los pies, los pobres, los ñoños se quedaban destrozados. Y yo digo, ¿en serio? Eso no te lo cuenta un libro, eso te lo cuenta tu abuelo que dijo, mira, yo iba así a coger papas. Y así con un montón de anécdotas más. Sí, el adaptarse a una época, ¿no? El ser humano, otra cosa no tendrá, pero esa adaptación y también agudizar el ingenio ante las vicisitudes que pueden surgir, es espectacular, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Y por supuesto, muchos aquí también en Canarias. Sí, y no hace mucho que fue eso, y ahora lo tenemos todo. O sea, nadie se concibe no tener zapatos. Es que hacemos un cálculo rápido. Hablamos de la primera mitad del siglo pasado. Sí, sí. De 1900. Tenemos hoy todavía, hoy por hoy, supervivientes en esa época. Claro, claro. El gente de 80, 90 años, se puede contar perfectamente. Por supuesto. También ayudan las novelas para tratar de contextualizar y aprender. Aprender de errores pasados, aunque a veces parece que no se lleva a la práctica, pero bueno. Sí, y conocer nuestra cultura, que tenemos muchas cosas que hay aquí en Canarias que contar. Hay muchos datos históricos y sociales que inspiran, inspiran novelas, inspiran historias, paisajes, nuestra cultura. Yo creo que sí, que deberíamos incluso fomentar en ese sentido ese que se consume en novelas, ¿no? Pues de Egipto, de europeas. Pues, ¿no? Canarias también tiene algo que contar. Tenemos que apreciar también lo nuestro. Sí, sí. Parece que porque lo tenemos tan cerquita, erróneamente, tratamos de valorar más lo de afuera, que lo de afuera también es bueno. Sí, sí. No tiene por qué, ni mucho menos. Pero que hagamos lo mismo, al menos que le demos ese voto de confianza de igualdad a la hora de valorar. Si parecen inspirar en historias, pues uno siempre se va afuera. Parece que se tiene que ir fuera para inspirarse en una buena historia, pero no. Yo creo que el paisaje y el escenario canario es muy bueno. Tan bueno como los otros. Y se está dando cuenta ahora también. Incluso no solamente en cuanto a literatura se refiere, también a cine. Ah, sí. Y se está llevando a cabo, y ya lo hemos visto, con grandes producciones que, fíjate, para estos escenarios y demás, tenemos belleza cultural, tenemos belleza de los diferentes espacios, o sea que es un nicho muy, muy rico donde tenemos que seguir ahí indagando y sobre todo apostando, sí. El rumor de la folía, ¿cuánto tiempo te llevó finalmente para tenerlo acabado? Entre, como lo compagino con mi trabajo, un año de documentación y otro año de escribirlo. Aproveché en ese segundo año que viajara a Cuba. Viajaste también a Cuba. Sí, sí, sí. O sea, como me topé con varios libros sobre Cabayguán, por ejemplo, específicamente los isleños allá, y pude organizarme ese viaje, digo, tengo que ir a Cabayguán y tengo que ir a Viñales, al Real de San Diego, donde llegó mi tatarabuelo, y fui, llegué y aluciné, porque en Cabayguán, hoy por hoy, sigue habiendo un muro, hay una plaza que comentan ellos que unos canarios colocaron siete palmeras, como las siete islas canarias, pues fui a ese parque, ahora no hay palmeras, hay árboles, pero bueno, hay siete, los conté. Y callejando, ¿no? Justo al lado del parque hay un muro, y en el muro las siete islas canarias, más Cuba entre ellas. O sea, había ocho islas esculpidas en el muro. ¿Cómo se define? A la Perla del Caribe, la octava isla. Sí, sí. Y digo, pero que hoy en día tengamos todavía estos restos, ¿no? Con los canarios. Una relación muy, muy, muy importante durante muchísimos años, y es más, allí algunos canarios que no volvieron, que hicieron su vida allí, y allí tuvieron sus hijos, bueno, y allí murieron. O sea que también... Y llevando con ellos su historia y su parte de Canarias. Exacto, exacto. Parte del folclore, parte de la tradición, parte de la cultura, lo que hablabas antes también del léxico, y que se ha instaurado, y es lo más bonito, ¿no? Siempre respetando la vertiente propia de un lugar, pero lo que viene de fuera, ya cuando pasan los años, pues termina siendo también propio, con el paso del tiempo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Porque... ¿Esto te lo has costado a dos? Sí, es autopublicado, sí. Con inversión privada. ¿Y esto por qué? ¿Tocaste en alguna puerta y que no llegaste a tocar para que te echara un cable a la hora de sacarlo? ¿Cómo fue esto? Sí, toqué muchísimas puertas. Las públicas estaban fastidiadas, y las privadas pues bueno, me ayudaron, toqué varias puertas y ayudaron. Entonces, en ese aspecto, muchísimas gracias a los mecenas. Y luego, en cuanto a librerías, pues, en las independientes sobre todo. Las independientes son las que apuestan, son las que sin ningún tipo de problema no lo tienen. Llama y dice, me quisiera encargar este libro, Rumor de la Foría, de Llana Medina, y ellos tienen la base de datos allí. Entendemos, independiente, la librería de la esquina del barrio. De nuestro pueblo, de nuestro librero de toda la vida, el que vende allí los libros de siempre. Donde hacemos las fotocomias. Bueno, y también hay medianas en librerías también, como Canaima, Tagororio, Fuerteventura. Pero conocen estas superlibrerías que a lo mejor las conocemos de siempre, que tienen ahí un medio monopolio. No, porque tienen su política de no autopublicado, y tienes que ir con una editorial fuerte para poder meterte en esas. Pero que se puede conseguir, no solo en las librerías pequeñas, que están más que dispuestas a conseguir el libro si la gente lo pide. Yo también me encargaré de que estén presentes en esas librerías pequeñas. Además, tiene mucho contacto en redes sociales, a través de internet y demás. A través de la web también se vende por PayPal, un pago seguro. Es a través de la web ventanalpasado.com Para todos aquellos que... O sea, que te pueden hacer llegar cualquier comentario. Oye, que necesito, quiero el libro. Y ya buscaremos la... Sí, 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 sin problema. La solución para que el ejemplar les llegara. Sí. Es la suerte de estar en un archipiélago. Y tanto, y tanto que lo tenemos toda la mano tan cerquita. Sí. Bueno, y coméntame esta primera semana, para ti, ¿cómo ha sido? De promoción, después de Gabinete Literario, otras emisoras, también otros medios de comunicación que han querido hablar contigo acerca del libro y demás. No sé si lo llevas bien en cuanto a Getreo y... Bien, bien, yo encantada. Pero bueno, salga con gusto que nos pica, ¿no? Claro. Yo encantada. Aprovecho para agradecer a los medios de comunicación, entonces ustedes como a los otros, de hacerme un hueco, porque sé que no es fácil, sé que no soy conocida ni famosa. Y bueno, que me ayuden a promocionar esta novela, la verdad es que para mí ha sido increíble. Lo disfruto, me encanta. O sea, todo aquel que me llame, quiera llamarme, yo voy, no me importa. Y lo sabemos, ¿eh? Y bueno, que en principio, contenta, contenta. Esta primera semana hemos tenido pedido de Tenerife, de Fuerteventura. Es posible que hagamos más presentaciones para aquellos que, bueno, que quieran conocer un poquito mejor a mí, comentar cosas... Bueno, en la capital o en otro lugar de la isla, quizás, ¿no? Tenemos pendientes en Santa Brígida y es posible que en Fuerteventura también. Que como sale de Gran Tarajal, Luisa López, pues el Cabildo y el Ayuntamiento se han puesto en contacto conmigo, están interesados en hacer una presentación. Así que si hay más islas interesadas, Cabildos y Ayuntamientos, yo voy encantada. Los indianos, por ahí, en La Palma. Claro, en La Palma, vamos. En directa. Claro, el resto de la isla, un resto de lo mismo. Que hacemos, extensión, la invitación para que lo tengan en consideración los organismos pertinentes, las instituciones, para que cuenten con Yara y que pueda estrenar también en otros lugares y que no sea solamente porque lo requieren los lectores de otras partes del archipiélago. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Estás en otros proyectos? ¿Estás escribiendo alguna cosita más o...? A ver, me gustaría... Paso a paso. Estoy ahora mismo concentrada en esto. Tengo otras novelas ya, o sea, en la web está una de descarga gratuita, otra en Amazon, que se puede también vender, se vende por ahí perfectamente. Y ahora me estoy centrando más en la promoción de esta, de que llegue, de que llegaste en todas las librerías, que la gente no tenga problemas en encontrarla. En la distribución. En la distribución. Y bueno, y en esto, en hacer presentaciones que siempre son mucho más cercanas, la gente puede conocerte a ti, puede hablar contigo y eso estaría encantada yo. En Canaima, en la librería, me ha ofrecido también hacer una presentación. Así que tanto en Facebook como en la web estaré informando sobre los pasos que voy dando. Qué bueno. Siempre, bueno, siempre no, pero te sientes atraída. Tú eres una persona muy romántica por la novela romántica. Ya no puedo ocultarlo ya. Sí, sí. Sí, me gusta. Creo que realmente es lo que mueve el mundo, en mi opinión. Creo que... Podría. Sí. Creo que siempre el público masculino es un poco más reacio. No. Pero yo creo que al final, no lo reconocen, pero al final cogen un libro romántico. Y al final termina diciendo, qué bonita la historia. Y lo han leído hombres, el rumor de la folía. Y te ha tenido aceptación. No es tan ñoña, vamos a decirlo así. No es tan ñoña. Está para todo tipo de público. Es romántica, pero no. No está ahí en la barrera de... Es como cualquiera que vea. ¿En qué empalagosa, no? No. Como, no sé. ¿Qué sé? Shakespeare escribió romántica, Romeo y Julieta. Claro. Y todo el mundo le gusta. O Amar en los tiempos del cólera de García Márquez. Porque mira, otra romántica y bueno... No rayas esto. Tampoco es sombra de Grey. No, no, no asombra de Grey. Pero no lo puede leer todo el público tampoco. O sea, que cuidado con esto, ¿eh? Cuidado que ya avisamos. Que hay alguna señora mayor que digo, madre mía, cuando coge el libro... Cuando coge el libro... Y la señora al pie no sabe acerca de los secretillos de Alcoba... Que en aquella época igual, ¿eh? Que vaya sola ella, vamos. Que en aquella época... Y tanto que sí. Pero las cosas claritas al Pampa... Si lo conocemos hoy es porque ayer también. Y tanto, ya había una escuela de antes. Dí que sí, dí que sí. Pues, Yara, que agradecemos muchísimo este buen ratito... Que nos has hecho pasar aquí en Las Palmas. En el Parque de San Telmo. Que te auguramos mucho éxito. Que vendas muchos, muchos ejemplares. Y sobre todo que llegue la historia. Que conozcan algo más acerca de nuestro pueblo que es muy, muy rico. Y que lamentablemente por no impulsar proyectos de este tipo... Se quedan por el camino. Y por eso considero muy, muy interesante tu idea. Muchas gracias. Y ojalá llegue el rumor, se extienda. Seguro que sí. También que llegue a Bogán y a cualquier municipio de Gran Canaria... Y de nuestro archipiélago. Suerte para el futuro. Y seguimos hablando. Otras próximas novelas, otras historias que... En altavoz... Las hay, las hay en el camón. Tu espacio lo tienes. Seguro que sí. Muchas gracias. Simpática. Desde luego que sí. Además, distendida esta charla con Yara Medina. Con El rumor de la folía. Recuerden, en las librerías independientes se pueden hacer ustedes con un ejemplar. Historia, cultura, acerca de nosotros también, de nuestro pueblo. Cómo se vivía en esa época de la Segunda República. Antes del estallido de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial. Y en fin, yo considero que es una guía también para profundizar. Y también valorar lo que esas otras generaciones tuvieron que pasar en esos tiempos francamente complicados. Donde a veces la única salida consistía en marcharse hacia otros lares, como en este caso Cuba, Venezuela, para buscar un futuro mejor. Nuestro futuro pasa por estar contigo dentro de siete días y será aquí, si no en San Telmo, en cualquier otro punto. Te esperamos. Que pasen ustedes una feliz semana. Gracias. 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 Gracias.